Muy buenas tardes, feliz sábado, se me olvidó grabar desde la mañana, pero les iba a enseñar de parte del blog que estaba haciendo y este pues es sábado y se me ocurrió, bueno también a mi hermana que fue la mitotera la que me dijo que por qué no hacíamos unos tamales porque a mí me dieron unos quelites y yo dije pues a mí me gusta hacer los tamales nejos o las corundas como ustedes las llaman, pero ya ven que a veces les pone los ejotes o esta vez yo le pongo los quelites así es que aproveché y dije por qué no, pues hicimos los tamales y también un mole, déjenles enseño y pues ya ahorita vamos a estar cenando con eso Bueno pues ya tengo todo listo aquí, ya tengo el arroz, tengo mole rojo y también hice mole verde porque pues ya saben que no a todos les gusta el mole rojo y también aquí ya tengo los tamales, ya se están cocinando, miren ahí están, así es que en un rato ya estaremos cenando ahorita ya terminé de hacer, ya no estoy esperando que se cocinen, mientras voy a aprovechar para limpiar todo el cochinero que se hacen porque ya ven que cocinando es lo malo, miren nomás cómo está de sucio todo aquí está mi hermana larguendera que pidió tamales, pero no sabía que tenía que venir a ayudarme ¿verdad? diles hola a las beauties hola es penosa, es penosa bueno pues les enseño cómo quedó, miren yo ya me serví aquí está la señora Elvira de invitada, ¿qué tal? ¿está rico o no? delicioso delicioso ¿está rico? sí aquí está Jill, a ver Jill wow, estás comiendo tu tamalito ahí está Kai también, sí está rico mi amor cuidado, cuidado vamos a ir a una pequeña fiesta de una prima de mi esposo y nos invitaron a comer, vamos a ir para allá con ellos Panchito, diles hola a las beauties hola vamos a ir a una comida con tu prima una pequeña fiesta, vea una pequeña fiesta el señor haciendo tortillas para los tacos están riquísimos, pero no me había dado cuenta que el señor está haciendo las tortillas muy buenos días muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes? buenos días Panchito buenos días ¿cómo estás? bien, bien ¿qué le dices a las beauties? que vamos a chingarle, ahora sí es sábado y aquí andamos en la nursería Panchito quiere que le ayude a trabajar un poco así es que vamos a llevar un viaje de planta y pues aquí ando con él voy a ir a... vamos a manejar las dos las dos camionetas él una y yo el troque así es que es sábado y hay que trabajar un poco bueno, por lo menos Panchito va a envidiar el almuerzo, ¿verdad? aquí en el bosque no, no a ti todavía es recalentado jajaja siempre tiene que hacer un hecho y el pide recalentado jajajajaja aquí vamos ya de regreso ahí va Panchito de adelante con la traila y la troca bien cargadita y yo también traigo el troque pero bien cargadito ok, después de trabajar un rato ya estamos aquí venimos a una fiesta de su sobrino de él así es que vamos a disfrutar un rato ahora sí a bailar a bailar ahora sí ok, vamos vamos saludando Yelena a los primos, ¿verdad? dale un abrazo al niño también dale un abrazo no, no quiere jajaja hola no, ese es más penoso un taco una narita sí, y comiendo a mí no se caga el correo aquí ya llegó Yasmín bueno, seguimos, seguimos empezando a conocer el Tarasco con mucho gusto hoy veo luego para bailar y se más o menos más o menos muy buenas tardes feliz sábado muy buenas noches muy buenas noches bueno, ya casi ya casi pues estamos terminando el mes con otra, otra fiestecita más ¿verdad? sí ¿es una suerte o es un o ser un afortunado? nos están invitando siempre, ¿verdad? sí, ¿verdad? ok, pues vamos a la fiesta muy buenos días buenos días tengan todos ustedes feliz domingo hoy también vamos a ir a vamos a desayunar ahorita ¿verdad? y después ¿a dónde vamos a ir? vamos a desayunar y después ¿a dónde vamos? vamos a ir con un amigo que nos invitó también a su party a otra fiesta o sea, tuvimos ahora sí eventos viernes, sábado y domingo ¿verdad? sí feliz domingo que se la pasen súper bien esto es una discriminación tú ya casi terminas de comer y a mí nada, mira ¿as que pedí? tengo que llegar ¿cómo de que no? sí pedimos ya llegó mi comida ah, sí el del cochinero se queda no sé, ya llegamos tarde, ¿verdad? tarde, pero seguro pues ya llegamos vamos a ver qué tal ay, no placa 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 ay ay, no placa 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 ¡Qué rico! ¿Está rico? Sí. ¿Qué rico? ¿Qué rico? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿A dónde vas Panchito? ¿A una casa que tengo aquí? al casino otra vez no, no venimos al casino, venimos a tomar café a tomar café con unos amigos, son los indios que nos invitaron con unos indios, los indios son tus amigos si, son los indios que nos invitaron a tomar café ay que bueno, entonces nos vamos a despreciar como la fiesta empezó temprano ¿verdad? pues ya se terminó ya cortaron el pastel bueno, sigue, pero ya cortaron el pastel María Chia se fue, así es que estamos como donde está Solvan, es como 10 minutos aquí al casino, y pues como dijimos de tan cerca, que no pasemos así es que vamos a pasar a ver si Panchito se lleva otros un dinerito extra, ¿verdad? si, un dinerito que le falta ok, así es que deciéndonos suerte a ver Panchito, ¿cómo te fue en el casino? no, pues nunca más platica, platica lo que pasó no, ya había perdido ya habías perdido al último me repuse pero a ver, ¿cómo te iba en la máquina ya ahorita el último? oh, ganaba tenías ya 900 y al último ya no más te trajiste ¿cuánto? 600 600, bueno ya no perdiste por lo menos recuperó pero yo como siempre no es novedad yo perdí, perdí 200 dólares lo que pasa es que también no traía mi bolsa a la otra, traía esta y entonces yo no traía dinero tanto extra y a mí no me gusta sacar con la tarjeta así es que Panchito no me dio más bueno, porque dice yo ya también ya perdí así es que mira, ahorita quiere que le dé masaje porque se estresó tanto estar ahí queriendo sacar y nada vamos a tratar ya no venir, ¿verdad? hasta que venga el gobierno hasta que venga mi mamá